Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al último día de Quilichao Ciudad Libro. Hoy es 6 de noviembre, son las 11 de la mañana y queremos darle bienvenida a una nueva actividad que hemos denominado Periodismo Independiente, la historia de la revista alternativa, en la que tenemos como invitado especial a Luis Alfonso Mena Sepúlveda. Esta es una actividad que va a estar moderada por el comunicador social Cristóbal González, quien oficia en este momento como coordinador de cultura de la alcaldía municipal. Hay que recordar que Quilichao Ciudad Libro es una iniciativa de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Santander de Quilichao. Asimismo, esta actividad está siendo, digamos, como transmitida a través del Facebook Live de Quilichao Ciudad Libro, Proclama el Cauca, Popayán Ciudad Libro, la Universidad del Cauca, y también a través de Fundación Agenda Valle Cauca, Miranda TV y los amigos de Caloto en CNC. Entonces, ¿quién es nuestro invitado? Pues nuestro invitado es Luis Alfonso Mena Sepúlveda, él es periodista colombiano, abogado de la Universidad Libre de Cali, tiene un magíster en Historia de la Universidad del Valle, es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de San Buenaventura. Él es el actual director del medio alternativo Periodismo Libre, fue director del informativo Pacífico Noticias de Cali, y del periódico universitario Paréntesis. También ha oficiado como jefe de corresponsabilidad del canal Telesur en Colombia y jefe de redacción del periódico El País de Cali. Ha sido profesor universitario de la Universidad de Santiago de Cali, Universidad Libre, Autónoma, Javieriana de Cali, de la ETSAD, de la ICESI, de la Universidad del Valle y de la Mariana de Pasto. Es autor de los libros Manuel de Estilo de Reacción del País, editado en 1996, Primer Manual de Derecho para Periodistas de 1999, Descifrando Huellas, Periodismo del Mimiógrafo al Ciberespacio, editado en 2010, y José María Melo, el Rebelde General de los Artesanos. Y otros ensayos históricos del año 2018. Nació en Cartago, Valle, Colombia. Entonces, bienvenido Luis Alfonso Mena a este espacio, y Cristóbal González, nuestro coordinador de cultura, va a estar conversando con él. Cristóbal González es comunicador social y oficio como profesional universitario en administración municipal. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Adelante Cristóbal, bienvenido. No se escucha. ¿Cristóbal? Adelante Cristóbal. Bueno, mientras que recuperamos el sonido de Cristóbal, recordar que esta ya es nuestra penúltima actividad del día 6 de noviembre, en la que nos encontramos en el marco de Quilichao Ciudad Libro. Es una iniciativa de la Secretaría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca y que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal. En la tarde de hoy estaremos cerrando nuestra feria con la presentación del libro de Pacto y Ballenas de Gustavo Bolívar, que él ha oficiado pues como guionista, como escritor y que pues ha sido guionista de las series de televisión más representativas como Sinteta No Hay Paraíso, Sinceno Si Hay Paraíso, El Capo, Pandilla, Guerra y Paz, Los Vitorinos, Tres Caínes, entre otros. Entonces, esta es la invitación que tenemos a través también de este medio de transmisión a las 4 de la tarde. De esta manera pues estaremos cerrando esta edición de Quilichao Ciudad Libro. Vamos a mirar si Cristóbal ya está allí con nosotros. Bueno, mientras que retomamos a Cristóbal, pues me gustaría invitar a que el profesor Luis Alfonso Mena, pues hiciera como una introducción, digamos, de por qué. ¿Cristóbal? Listo. Bueno, quisiera invitar al profesor Luis Alfonso Mena a que nos vaya contando un poco, digamos, en qué momento decidió hacer esta investigación y pensar en que esta investigación podía ser un nuevo libro para que la gente pudiera como acceder a esta información. Y justo pues hay que reconocer que Reyes Alternativa está cumpliendo este año 40 años de existencia. Entonces, Luis Alfonso Mena, bienvenido a este espacio y los micrófonos pues son suyos. Bueno, muchas gracias Elkin por la invitación, por la presentación y por la apertura de este espacio. Y muchas gracias también a la Universidad del Cauca a través de sus diferentes secciones y a la Alcaldía de Santander de Quilichao y demás entidades e instituciones que aportan a esta Feria del Libro de Santander de Quilichao. Quilichao, ciudad libro. Muy importante. que se continúen desarrollando estos ejercicios. Lamentablemente, en múltiples circunstancias, entre ellas la pandemia, pues han atentado contra el encuentro personal que nada reemplaza, ni siquiera la virtualidad de los seres humanos. Pero bueno, seguiremos dando la lucha frente a los imponderables. No sé si Cristóbal ya se pudo conectar a quien ustedes han invitado para participar pues también de este conversatorio. Si no lo apoyas, yo te adelanto algo. Cristóbal, ¿nos escucha ahí? Bueno, parece que tiene dificultades con el micrófono. Estas son las circunstancias que se presentan siempre regularmente en este tipo de transmisiones, ¿no? Los imponderables. Pero bueno, yo les cuento algo sobre mi libro. Se trata de Perivismo Independiente en Colombia, la historia de la revista alternativa 1974-1980. Se están cumpliendo exactamente 40 años del cierre de la desaparición de esta revista. Se cumplieron ahora en el primer semestre de este año. Esta fue la primera edición, ¿no? Que a propósito de cumplirse un aniversario en 2015-2014 de la aparición, porque la revista apareció en 1934, pues reprodujo la alcaldía de Bogotá de ese momento. Ya es una reproducción que hicieron masiva, muy bonita, para recordar este momento, ese momento histórico. ¿Por qué estudiar un medio de comunicación en específico? ¿Por qué escoger alternativa? Bueno, esto tiene sus antecedentes, un antecedente personal es que a raíz de que yo estuve estudiando una maestría, haciendo una maestría en Historia en la Universidad del Valle, a finales de la década anterior, 2009-2010. En esos dos años estuve haciendo mi maestría en Historia, que es una disciplina del conocimiento que siempre me ha apasionado. Empecé a estudiar Comunicación Social en 1980, también empecé a estudiar Historia, las dos carreras al mismo tiempo, pero por los imponderables también del periodismo. Se interrumpió mi licenciatura en Historia. Y bueno, una vez liberado de las exigencias, que son casi como una esclavitud del periodismo diario, en el 2007, cuando salí del periódico El País, pues entonces tuve la libertad para dedicarle tiempo a terminar mi ciclo, una especie de parábola académica que yo tenía que terminar y hice esta maestría y la investigación de esa maestría fue precisamente sobre el significado y la trayectoria de la revista alternativa. Entonces, el producto de esa maestría es esa investigación que, por recomendación del jurado, en el año 2015, cuando pude, después de de nuevos imponderables, nueva dedicación al ejercicio laboral, en Telesur, etcétera, etcétera, porque los periodistas tenemos que, los periodistas somos obreros de la palabra. Entonces, pude terminar mi proyecto de investigación en 2015, optar a la maestría y el jurado recomendó que se publicara como libro. Luego vino otro tiempo en el que nuevamente los imponderables y los aplazamientos hasta que con la Fundación Periodismo Libre que encabe eso y que de la que hacen parte algunos profesores, líderes sociales, académicos, pues decidimos publicar, no sin antes hacer, en el último año una intensa depuración, corrección, ampliación. Este es un texto de siete capítulos de un capítulo anexo de conclusiones de dos textos, una entrevista anexa con Antonio Caballero de veinte cuadros muy profusos, hay un cuadro en el que hacemos un seguimiento muy detallado y que sirve como soporte documental de toda la investigación que es bastante extenso, veinte páginas, etcétera, una amplia bibliografía porque es todo un recorrido historiográfico también, tiene prólogos de varios académicos, de modo que este es un trabajo que procuramos desarrollar y que para una maestría pero que a partir de nuestra consideración en el sentido de lo que se hace en las universidades no es solo para que se quede allí, no es para que se quede allí sino para que le sirva a la sociedad, entonces decidimos su publicación no sin antes como digo hacer todo un proceso de apuración, de ampliación, de corrección, de verificación, etcétera, etcétera y finalmente ha salido este texto sobre el que pues aspiro a que hablemos con Cristóbal y un segundo elemento importante de cómo surge esta investigación es porque hay un interés en mí como periodista y como historiador regresado de la Universidad del Valle de aportar al periodismo y a la historia desde la investigación de los medios alternativos de la prensa obrera de la prensa alternativa de la prensa de izquierda de la prensa de oposición hay muy poca investigación en relación con ese ámbito en todo el trabajo de investigación sobre alternativa lo que pudimos constatar entre otras cosas es que la historiografía es muy escasa logramos desentrañar muchos artículos muchos documentos sueltos que están en la parte documental del libro que también es bastante extensa en la parte documental pero la verdad es que solamente hay un texto que procuró de uno de los redactores de la revista trabajar sobre ese tópico tratar de compendiar en un solo libro una historia de la revista de Agudelo uno de los redactores de alternativa pero digamos en materia de sistematización de la historia de la revista creo que este es el libro que procura hacerlo de manera primigenia sin desconocer lo que hizo Agudelo también hace varios años además de eso creo que es importante entonces empezar a trasegar la investigación en relación con lo que ha sido la prensa obrera la prensa de izquierda de la prensa alternativa en nuestro país y esa es la tarea o una de las tareas en las que me encuentro en este momento no sé si si Cristóbal ya se pudo pudo solucionar su problema de micrófono si Luis Alfonso un saludo fraternal para ti y pues bueno en esta introducción ya le diste tratamiento a los tres primeros puntos que que tenía yo planteados que es quien es Luis Alfonso Mena Sepúlveda que es la Fundación para la Comunicación Popular Periodismo Libre Fupel y que motivó a Luis Alfonso Mena a a meterse en este trabajo de investigación a la hora de escoger su tema para para optar el título de Magíster en Historia de la Universidad del Valle entonces metámonos con con la cuarta la cuarta la cuarta la cuarta inquietud que que quería pues plantearte para que nos la compartieras a a todos en este en este medio y es el momento histórico de esta publicación estamos hablando de alternativa entre 1974 y 1980 se sitúa al final del Frente Nacional época política en que Colombia eh tras el disfraz de conciliación política de los dos partidos tradicionales se alternan el poder durante 16 años excluyan excluyendo naturalmente a a cualquier otra colectividad de pretender proponerse como opción de gobierno tras la violencia política y las dictaduras de la mitad del siglo XX esto generó todo tipo de reacciones entre ellos el surgimiento de la nueva insurgencia fue el origen de alternativa el resultado de la convergencia de diversos grupos de intelectuales de izquierda política en la búsqueda de informar a las masas sobre la realidad nacional diferente a la que se les transmitía desde los medios oficiales bueno Cristóbal sin duda alternativa reunió un núcleo muy importante de la intelectualidad colombiana de la década de la década de los años setenta y como bien lo planteas en el interrogante pues nace en lo que podríamos considerar y yo denomino los estertores del frente nacional porque alcanza a coger a copar la parte final del gobierno de Isabel Pastrana Borrero el papá de Andrés Pastrana Arango que como sabemos fue producto su presidencia fue producto de unas elecciones muy polémicas muy controvertidas en las que incluso se ha documentado que hubo un gran fraude y que el ganador no era Isabel Pastrana Borrero sino Gustavo Rojas Pinilla y precisamente fíjense ustedes las coincidencias las paradojas que traza la historia a raíz de la pérdida de la presidencia de Rojas Pinilla quien luego encabezaría lo que se denominó la Alianza Nacional Popular a manos de uno de los presidentes de las élites Isabel Pastrana Borrero conservador es que el M19 surge tomando el nombre de 19 de abril ¿por qué 19 de abril? porque esa fue la fecha el domingo 19 de abril cuando se cumplieron las elecciones en las que se documenta históricamente Isabel Pastrana Borrero se quedó con la presidencia sin que realmente la hubiera alcanzado porque quien realmente la habría alcanzado de acuerdo con las investigaciones históricas que hay en ese sentido sería Gustavo Rojas Pinilla entonces fíjense el elemento histórico allí tan importante y alternativa surge ¿no? en el mes de febrero el 15 de febrero de 1974 de manera coetánea simultánea paralela con el M19 que previamente había hecho el acto simbólico del hurto de la espada de Bolívar en Bogotá y entonces se nos traza allí una paradoja una comparación también y es que hay una similitud hay una estrecha comparación hay mucha similitud entre los comportamientos de los planteamientos del M19 y planteamientos que hace alternativa en su periodo fundacional es decir el M19 se propone sin querer decir que la alternativa era era la voz de el vocero del M19 sino que digamos que hay identidad y además está documentado también que había mucha cercanía en materia de amistad entre varios de los fundadores de alternativa con líderes del M19 el M19 planteaba por ejemplo la no adscripción a líneas internacionales una política nacionalista romper con los esquemas y las ortodoxias de las izquierdas de la época de nuestro país que estaban adscritas a líneas internacionales etcétera etcétera de modo que y alternativa que se propone romper con esquemas de la prensa de la izquierda de la época ubicarse en un punto desde el cual pudiera mirar hacia los diferentes escenarios de la izquierda entonces en primer lugar eso surge para para que vamos evacuando los diferentes puntos que tocas en tu pregunta entonces surge en un periodo de los extertores o sea de los suspiros virales del frente nacional con como lo has planteado muy bien fueron 16 años las élites se pusieron de acuerdo en un acto de para tratar de solucionar su violencia bipartidista recordemos que venimos de la violencia del 40 de Mariano Espina Pérez 46 50 50 53 Laureano Gómez luego 53 57 la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla que después se presenta a competir con Isabel Pastrana Borrero y se presenta lo que hemos mencionado de modo que fíjense todo ese periodo de la violencia del frente nacional que es un acuerdo de buscar un consenso entre las élites que finalmente para solucionar sus problemas de confrontación interpartidista de lo que se denominó la violencia que finalmente fracasa y entonces alternativa surge en ese periodo de sectores del frente nacional y ese frente nacional pues significó una distribución excluyente de segregación política y social de amplios sectores de la población colombiana que no eran ni liberales ni conservadores pero que las élites habían decidido que para poder acceder al poder se necesitaba o ser liberal o ser conservador y por eso se dividió en el poder entre liberales y conservadores cuatro años un presidente liberal cuatro años un presidente conservador durante cuatro periodos ¿qué ocurrió en esa época? pues que esa violencia interpartidista y bipartidista pues se se transformó en una en el surgimiento de nuevas violencias que fueron las insurgencias armadas con claras decisiones de izquierda definiciones de izquierda y entonces encontramos que hubo una especie como de metástasis de esa violencia y la exclusión y la segregación que se generó con el frente nacional con la exclusión de las minorías y con la exclusión de sectores sociales muy importantes pues dio como resultado el surgimiento de la inmensa mayoría a los grupos insurgentes que hemos tenido en nuestra historia contemporánea reciente y no tres o cuatro no solo las FARC LLN LPL ¿no? y después el M19 ¿no? en el libro puedo documentar al hacer el recorrido sobre cómo alternativa abrió el espacio a tantos actores sociales y políticos pero también de la insurgencia en sus páginas que en nuestro país llegaron a surgir 40 grupos unos muy pequeños que casi ni se conocen prácticamente no se conocen pero que en ese estudio aquí lo documentamos de modo que ese es un fenómeno que no se puede desconocer cómo esa violencia se transforma y esa exclusión del frente nacional no fue ninguna solución para la violencia sino que dio origen a la exclusión que a su vez fue la causa de nuevas insurgencias ya desde otra óptica política ya no necesariamente de las del bipartidismo sino desde la izquierda marxista en buena parte entonces alternativa le toca afrontar esa etapa del posfrente nacional que yo califico también como todo un régimen en el que estuvieron principalmente Alfonso López Miquelsen esta portada por ejemplo lo muestra muy bien fíjense ustedes aquí como aquí aparece el presidente conservador del 46 esta es una de las portadas que me parece más ilustrativas de lo que fue la ruptura de alternativa con los viejos esquemas en la prensa de la izquierda entonces Mariano Spina Pérez aquí el presidente conservador de la violencia del 46 del 50 Alfonso López Miquelsen que fue el primer presidente del posfrente nacional y luego Julio Sarturbá Ayala que fue el segundo presidente del posfrente nacional y uno de los y encabezó quien encabezó uno de los gobiernos de más violaciones de los derechos humanos entre otras cosas anticipándome una de las hipótesis que yo desarrollo en mi libro es como alternativa se convirtió en un dique en un muro frente a la violación de derechos humanos en el gobierno principalmente el gobierno Julio Sarturbá ya la recordemos que ese fue el famoso gobierno del Frente Nacional perdón del Estatuto de Seguridad entonces Alternativa desarrolla todo su ejercicio en ese periodo de lo que denomino el régimen del posfrente nacional y se convierte en un encuentro también para terminar el tercer punto de tu pregunta se convierte en un encuentro de grupos de intelectuales yo identifico allí por lo menos cuatro el primero es el de Enrique Santos Calderón que es era el director de la fundación prográfica quien estuvo desde el principio con la idea y fue el único que llegó hasta el final de los líderes de los grupos que identifico el segundo es Orlando Fals Borda bueno con Enrique trabajaba también su esposa el segundo es Orlando Fals Borda con la fundación La Rosca de Acción Social que a poco de trasegar se retira en el número 18 y funda una alternativa disidente porque encontraron que no había afinidad en las orientaciones no solo no solo filosóficas ideológicas sino periodísticas de lo que debía ser la revista y entonces él se retira pero Orlando Fals Borda con su fundación La Rosca de Acción Social fue muy importante en ese proceso y el tercer grupo es el de Bernardo García un profesor de la Universidad del Valle que había pertenecido a la facultad de socioeconomía de la universidad había sido uno de los protagonistas de las luchas del 26 de febrero de 1971 había sido sacado de manera arbitraria por las directivas de la universidad porque lo consideraban porque consideraban que un marxista que un comunista según decían ellos no podía dirigir esa facultad y pues eso fue uno de los motivos del levantamiento de los estudiantes que respaldaban a su profesor también estuvo con él María Cristina de la Torre y allí también identificó a un grupo muy importante intelectuales de artistas plásticos el taller cuatro rojos muy importante el aporte porque ellos son ellos son los que inicialmente le dan esta dinámica de 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 ruptura con esquemas estéticos tradicionales y ellos introducen una cantidad de propuestas de diseño supremamente interesantes de ese taller pues hacían parte Mirma Zárate y Diego también Diego Arango allí habría que encontrar también la confluencia de Jorge de intelectuales como Jorge Villegas y bueno un un quinto factor importantísimo es el de Gabriel García Márquez quien es invitado por todos para que haga parte de y apoye la iniciativa de fundar alternativa y él a pesar de que era reticente quienes lean el libro podrán darse cuenta yo hago todo un recorrido sobre el aporte de García Márquez en relación con con la revista y quienes se acerquen al libro podrán darse cuenta de cómo de cuál importante fue el aporte de García Márquez está una portada de García Márquez reportando desde Vietnam desde Vietnam que acababa esa es una época muy importante la lucha contra la presencia del imperio estadounidense agrediendo y bombardeando a diestra y siniestra a Vietnam y el triunfo del pueblo vietnamita contra el imperialismo estadounidense ese es uno de los hitos históricos más importantes de esta época yo también lo recorro en un capítulo de Contesto en el que hablo de la lucha antiimperialista de la lucha contra las dictaduras porque esta es la época de las dictaduras en el cono sur etcétera etcétera de poco que el aporte de García Márquez fue muy importante como estamos viendo fue una conjunción una confluencia de intelectuales supremamente importante es más Cristóbal perdón te cuento que esta esta investigación no termina ahí es decir este este libro es digamos que el primero de una de una de la continuación de la investigación sobre este grupo de intelectuales y de otros que estuvieron vinculados a la lucha política comprometida en lo que se denominaba incluso el periodismo militante ¿no? y que vale la pena trabajarlo historiarlo investigarlo trabajar una historiografía y reconstruir y reconstruir una historia de ese núcleo de intelectuales tan importante que se expresó en la década de los 70 bueno parece que que nos hubiéramos puesto de acuerdo previamente para para el enfoque de de este conversatorio porque pues en lo en la intervención que acabas de hacer prácticamente evacuaste un gran número de de las inquietudes que traía para para el mismo pero bueno volviendo al tema de del origen de alternativa aparte de esto también fue un intento de articulación o o de unidad de de las distintas convergencias de izquierda en busca de consolidarse con una alternativa política distinta a la planteada del bipartidismo tradicional liberal conservador que incluso ya 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 se veían desvirtuadas ideológicamente si efectivamente creo que alternativa cumplió un papel muy importante en ese otro proceso el de ser un un medio desde el cual se pudieran expresar otras voces distintas a las del bipartidismo voces diferentes a las del bipartidismo a las del frente nacional en ese sentido su papel en el periodo posfrente nacional de segregación de exclusión como fue el frente nacional esas son las características que le doy a este a este periodo a este régimen político el aporte de alternativa es supremamente importante ¿no? alternativa se propuso cuatro grandes cuatro grandes objetivos el primero fue el de ejercer periodismo contra hegemónico obviamente ese es el papel de todo medio de comunicación alternativa hacer periodismo contra hegemónico es decir representar la otra edad la otra visión del país la 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 alternativa frente a la información o la desinformación de las grandes corporaciones de los de las élites y de las clases dirigentes en el poder ese fue su primer gran objetivo el segundo gran objetivo fue la de difundir investigaciones que se producían por diferentes académicos por diferentes instituciones organizaciones núcleos de estudio ¿no? investigadores sociales independientes o colectivos pero que no se podían difundir porque no había los medios pero que era muy importante y eso iba ligado pues también con el anterior objetivo es decir dar a conocer qué era lo que estaba realmente ocurriendo en el país desde el punto de vista de la corrupción desde el punto de vista de la segregación social desde el punto de vista de una sociedad profundamente inequitativa desigual que no solamente obviamente estaba vivida en clase sino que era una sociedad sometida a la pobreza creciente etcétera etcétera en tercer lugar se proponía la revista ser un medio de comunicación que sirviera para visibilizar las luchas sociales políticas ¿no? de las clases subalternas de las del proletariado de los trabajadores de los campesinos de los estudiantes de los estudiantes y también de amplios sectores sociales ¿no? los mismos estudiantes los desempleados las amas de casa etcétera etcétera y en ese sentido cumplió un papel importantísimo de visibilización de dar a conocer todo aquello que en los medios de las élites no aparecía por ningún lado ¿no? dio cabida a los sindicatos a organizaciones campesinas etcétera juntas de acción comunal también abrió las páginas por primera vez a las fuerzas insurgentes para que ellas se pudieran expresar ¿no? en la entrevista que incluyo en el libro posterior con Antonio Caballero que también hizo parte de Alternativo que llegó después de la fundación él pone de relieve ese elemento que fue el primer medio abierto que le dio cabida a todas estas fuerzas pero el cuarto punto que es muy relevante muy importante y que define mucho de su perfil filosófico es que Alternativa se propuso servir de canal de unidad crítica de la izquierda colombiana entonces fíjate como muchos de esos cuatro objetivos yo diría que casi todos están aún plenamente vigentes y de ahí la importancia también de este estudio porque si algo necesitamos es de conocer nuestra historia para poder enfrentar los retos del futuro y en estos días que se habla de decisiones y de divisiones por ejemplo yo me acordaba como ese asunto de la división en la izquierda es toda una tendencia ¿no? es toda una tentación así lo denomino en uno de los capítulos la tentación divisionista en la izquierda colombiana ¿no? ha existido siempre esa fue la época en que por ejemplo existieron a finales del 77 de manera coetánea con el con el gran paro cívico nacional de 1977 esta fue la portada existieron ¿no? tres candidatos presidenciales frente a los cuales alternativas se propuso la unidad y fue cuando surgió el movimiento firmes imagínate surge el movimiento firmes entonces alternativas se propone ser un canal de unidad de encuentro entre esa playa de grupos ¿no? entre esa diáspora que yo denomino entre esa multiplicidad entre ese archipiélago de grupos subgrupos movimientos partidos cuatro personas se reunían y se llegaba a la quinta había división y surgió un nuevo partido lo importante de esa época es que cada partido y cada grupo y cada subgrupo que alcanzamos a contar alrededor de treinta con haciendo seguimiento pues de como alternativa también se interesaba por ese factor tenía sus propios medios era una época de mucha producción intelectual de mucha producción de documentos de escritos de pensar y de periódicos pero los periódicos no alcanzaban a tener más difusión que la de sus propios pequeños grupos ¿no? por eso alternativa es importante porque tiene una circulación enorme ¿no? su primer número tuvo un impacto nacional obviamente pues por la presencia de García Márquez en la portada ustedes pueden ver el impacto pero aquí ya se ya se ilumbraba pues como García Márquez tiene un artículo Chile el golpe y los gringos acaba de ocurrir el golpe de estado de Pinochet el 11 de septiembre de 1973 por Gabriel García Márquez exclusivo en Colombia para alternativa entonces con ese con esa ventaja alternativa tiene un enorme impacto y ese es otro factor importantísimo para ver abocados de investigación que incluso Luis después incluso después García Márquez lo publicó en un folleto ¿no? Sí hay toda una compilación hay toda una compilación de su trabajo en alternativa de modo que alternativa es toda una ruptura también en la vieja consideración en el sentido de que la prensa de izquierda era sola era como de núcleo como de grupo únicamente sin una trascendencia en la sociedad como se requería García Márquez cuestionaba mucho de eso hubo una época en que ellos hicieron un alto a finales del del 76 hacen un alto ¿no? para y se dan cuatro meses para ver cómo pueden solucionar los problemas que están afrontando y él dice cuando regresan que le preocupan el precio le preocupa la periodicidad el precio porque decía en ese tiempo costaba 20 pesos decía los sectores que pueden pagar 20 pesos por esta revista no son ni el proletario ni el campesinado que es hacia donde queremos dirigirnos entonces tenemos que analizar ese factor eso lo puede pagar la clase media los intelectuales los profesionales no la gente del pueblo y segundo esta revista necesita periodicidad entonces los elementos de la periodicidad de la sostenibilidad de lo económico siempre gravitaron en el ejercicio de esta publicación entonces para concluir sobre este tópico de los cuatro grandes objetivos de alternativa fíjate que hoy los estamos volviendo a ver todo hoy más que nunca se requiere una se requieren una muchas publicaciones de alcance masivo ¿no? obviamente con los cambios que se han operado en el plano tecnológico porque hoy ya lo he escrito está en crisis sin querer decir que tenga que desaparecer pero seguramente los diarios van camino cada vez más hacia convertirse en semanarios pero lo que planteaba García Márquez tiene una vigencia muy importante a hoy porque nosotros hoy necesitamos y lo que planteaba alternativa igualmente porque hoy necesitamos más información más contra información para poder enfrentar la manipulación mediática ¿no? la desinformación necesitamos y que esa y que esa esa información alternativa sea masiva porque lo alternativo no debe ser sinónimo de tangencial de ser una cosa por allá alejada de la circulación y de las masas y de la sociedad de modo que de esos cuatro de esos cuatro grandes objetivos todos siguen vigentes y fíjate lo que lo que pasó finalmente alternativa se convirtió en un en un medio que procuraba la unidad de la izquierda y resulta que le propuso al al candidato de la uno al candidato del FUP porque el Moir se había salido de la uno ¿no? en mil novecientos setenta y siete y había fundado el FUP algo parecido a lo que está ocurriendo hoy ¿no? y fíjense fíjense las paradojas y las parábolas de la historia ¿está? estoy hablando en mil novecientos setenta y siete y el y el PST Partido Socialista de los Trabajadores de filosofía trotskista pues tenía su propia candidata Socorro Ramírez el A1 tenía un candidato procedente de la ANAPO y el FUP del Moir tenía otro candidato procedente de la ANAPO alternativa ¿qué le propuso a estos candidatos? ¡únanse! ¡vayan unidos! se por separado no alcanzan a hacerle cosquillas a los candidatos de la oligarquía nadie se bajó del pedestal todos siguieron en la cruz pide la derrota fue estruendosa y no sirvió que alternativa para unirlos lideró un movimiento que se llamó Firmes el movimiento Firmes propuso quinientas mil firmas por la unidad de la izquierda casi alcanzan las quinientas mil firmas pero ese hecho de alcanzar casi quinientas mil firmas y que no se hubiera unido la izquierda dio como resultado que primero se presentara pues cierta desesperanza pero al mismo tiempo originó que alternativa que durante los años precedentes al setenta al setenta y siete setenta y ocho se había presentado como movimiento que siempre buscó la unidad de la izquierda pues tuviera que continuar con algo que ya había nacido que fue el movimiento Firmes y Firmes después en los años ochenta tuvo candidatos incluso a las corporaciones públicas entonces allí hubo una cierta contradicción con su objetivo de no ser de no convertirse en vocero de un nuevo grupo político pero finalmente la experiencia de desunión en la izquierda dio como resultado que alternativa pues tuviera que continuar con eso que ya había construido le nació un hijo o le nació un movimiento sin 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 proponérselo sin proponérselo y entonces perdón que voy a voy a parar aquí una y entonces tuvo que eh tuvo que continuar con ese con ese con ese movimiento que estuvo hasta el final y que y que fue el precedente también o participó del frente democrático del de un frente que se formó para la defensa de los derechos humanos y en ese sentido jugó un papel muy importante allí allí llegó también otro núcleo intelectual ¿no? muy importante eh que contribuyó pues en esa lucha contra la violación de los derechos humanos Cristóbal sí bueno este este tema ya ya lo tocaste pero pues vayamos directo al punto ¿qué participación tuvieron Jaime Bateman Cayón primer comandante del movimiento armado M19 y este grupo en la fundación y desarrollo de la revista alternativa incluso se habla hasta de aporte financiero ¿no? para sostenibilidad sí hay hay investigación hay trabajos que documentan pues la importante participación del M19 entonces ya lo planteaba al principio principalmente desde el punto de vista de la identidad filosófica de la identidad en planteamientos ¿no? en rupturas frente a líneas internacionales y a la necesidad de desarrollar una política más nacional y de igual manera pues ha estado comentado también una amistad entre Batman y varios de los inspiradores de la revista de igual manera hubo integrantes del M19 que hicieron parte de la revista ¿no? de tal manera que y allí y allí los presentamos el maestro Vidales por ejemplo que se tuvo que exiliar en Estocolmo perseguido fue objeto de una persecución atroz y tuvo que irse del país y otros militantes del M19 es más se plantea como un sector o ese sector del M19 que tuvo presencia en alternativa pues tuvo incidencia también en la primera ruptura ellos acompañaron habrían acompañado Orlando Falsborda y debido a eso se produjo esa primera ruptura a raíz de la cual surgió una revista que se denominó alternativa del pueblo que no duró mucho tampoco y fueron doscientos cincuenta y siete números de la alternativa original versus veinte que publicó alternativa del pueblo ¿no? exactamente veinte veinte números doscientos cincuenta y siete de alternativa de alternativa primigenia este fue el último número el último número de la revista del veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y estaba en plena efervescencia la revolución la la confrontación en el salvador ¿no? y estaba en plena efervescencia la confrontación en Colombia porque estaba en plena marcha pues la famosa toma de la embajada de la república dominicana por parte de la M diecinueve o que la M diecinueve tuvo una presencia permanente desde el punto de vista de de la filosofía de la inspiración de de muchos o de varios pues no todos obviamente seguramente era la mayoría pero sí de varios y y de un núcleo muy importante dentro de alternativa en el libro documentamos eso y entonces eso eso es eso es innegable desde el punto de vista desde el punto de vista de de otras organizas de otras organizaciones pues uno podría decir que no que no hubo la misma influencia pero también se expresaban no también se expresaban otras fuerzas de la insurgencia que tuvieron visibilidad en la revista el ELN sobre todo en esa época del padre Camilo fue muy visibilizado incluso las FARC también claro incluso porque pues Orlando Falsborga fue cofundador de la facultad de sociología de la universidad nacional con Camilo Torres claro que sí entonces ese es un hecho que está documentado y que y que se puede recorrer también a lo largo de este libro de todas maneras eh la la revista en a su interior fue una confluencia de multiplicidad de sectores hay una anécdota que se narra también en el libro en el sentido de que alguien dice que esto parecía una casecita incluso también refiriéndose a a la a la publicación del periódico de firme ¿no? de modo porque porque era era había multiplicidad de presencias y de y de y de citas desde todos los sectores de la de la izquierda de la época pero parece que la cercanía con el con el M19 fue fue tan tan real tan verídica que uno de los mitos que se manejan es que Gabriel García Márquez fue o fungió como uno de los guardianes de la espada de Bolívar en el tiempo que estuvo en poder del M19 Bueno ese es uno ese es uno de los mitos y y hay y hay muchísimos otros ¿no? Yo destacaría eh que Alternativa eh ante todo cumplió un papel sumamente importante en procurar que eh ese periodo que se generó a partir de la ofensiva del gobierno de Julio Dés Artur Vaya Yala contra el M19 eh esa 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 ofensiva generó todo una un periodo de violación de los derechos humanos ¿no? Y Alternativa cumplió un papel importantísimo en la visibilización de ese de ese hecho y en ese sentido yo desarrollo la hipótesis acerca de que eh Alternativa se convirtió en un en un muro de contención frente a esa violación de derechos humanos está documentado que García Márquez por ejemplo eh hizo un gran aporte para que eh se creara eh una organización de defensora de derechos humanos y de los presos políticos ¿no es cierto? Así nació esta esta organización el Comité para la Defensa eh y el Comité eh para la Defensa de los Derechos Humanos y de los presos políticos y de igual manera eh Alternativa eh tuvo un papel muy importante en que frente a la prensa internacional ella se se convirtió casi que en una fuente ¿no? ¿no? permanente eh y una de las pocas que existía para que los corresponsales pudieran encontrar en este medio de comunicación los insumos las denuncias ¿no? acerca de cómo se venía presentando esa violación de derechos humanos en ese sentido en el libro yo pude trabajar varios cuadros que resultan de la investigación sobre eh las sobre la manera como en los cuarteles militares se violaban los derechos humanos de los presos políticos que se alcanzaban a contar por miles y no había medios de comunicación de tradicionales masivos de las élites que que divulgaran y denunciaran eso en ese sentido el papel de alternativa es supremamente importante en la denuncia de la violación de los derechos humanos por parte del régimen arbitrario y represivo de Julio César Turbay Ayala que a través de su estatuto de seguridad recordemos pues llevaba a consejos verbales de guerra a muchos civiles detenidos en todo ese proceso represivo que no solamente involucró al M19 que fue el movimiento que más digamos presencia tuvo sino a muchos otros actores sociales políticos alternativos que sin pertenecer a la insurgencia pues también eran eran objeto de estas acciones de modo que allí hay un elemento muy importante y la hipótesis que yo constato es que alternativa también no solamente sirvió para convertirse en un elemento de denuncia de la violación de los derechos humanos sino también para abrir espacios de una democracia absolutamente restringida democracia entre comillas como era la de la época y como es la que tenemos hoy de modo que bueno esa es la extrapolación histórica pero en la circunscribiéndonos a la época alternativa cumplió esa labor de abrir espacios de procurar de que esos intersticios no se cerraran esos intersticios de democracia no se cerraran y a través de ellos se pudieran expresar diferentes voces y a eso debemos en gran medida pues a través también de firmes y de su ejercicio periodístico que se pudieran generar otros espacios como el de la realización de varios congresos de derechos humanos por ejemplo eso fue importantísimo aparte de que alternativa a través de sus páginas abrió los espacios para que se hicieran las denuncias que nadie hacía por ejemplo habla el militar asilado esta es una de las denuncias en la revista que denuncia como un militar se retiró porque no aguantaba las torturas que él mismo constata de modo que lo que encontramos en esta publicación es un aporte también a la lucha por la defensa de los derechos humanos de nuestro país contra los regímenes autoritarios como el de Julián Sarturba y Ayala y por la apertura de espacios democráticos en Colombia esa es la importancia política de esta revista al lado del aporte que hace en su importante papel de ser de convertirse en un medio de comunicación diferente que fungía como un difusor de investigaciones de producción académica intelectual de investigadores independientes alternativa por ejemplo tuvo una sección supremamente importante en la que tuvo una presencia muy destacada Arturo Alape el gran investigador del Bogotazo que se llamó la historia prohibida era una sección en la última parte de la revista permanente en la que se publicaban investigaciones de fondo de múltiples investigadores y sobre todo historiadores en nuestro país sobre la realidad colombiana de modo que ese es el papel que cumplió alternativa y creo que es el aporte que nos dejó a 40 años de su desaparición ya sí y pues hay que tener en cuenta que que convocó a connotados personajes de la vida nacional de ese entonces desde miembros de de las familias poderosas como Enrique Santos Calderón o Antonio Caballero que era pariente de uno de los tres presidentes que que les tocó sufrir la el aguijón de alternativa en vivo como fue Alfonso López Miquel y también pues personajes de la intelectualidad de la gran intelectualidad como como Gabriel García Márquez como Orlando Falborda Jorge Villegas Salomón Kalmanovic Estanilado Zuleta Víctor Daniel Bonilla muy conocido aquí en nuestra región por todo el trabajo social y comunitario que que ha desarrollado con su esposa la primera parte de la revista sí Álvaro Tirado Mejía Eduardo Maña Luna Daniel Sanper Pizano Roberto Pombo Arturo Álape políticos como Diego Montaña Cuellar Carlos Vidales Jesús Antonio Bejarano entonces cómo cómo pudo juntar esta amalgama de figuras de tan diversa procedencia en una misma dinámica de contrainformación para sacar de la invisibilidad a esa Colombia oculta y proscrita por la autocensura de la gran prensa de circulación nacional sí ese fue uno de los de los logros importantes de alternativa yo creo que eso fue posible por la filosofía que ella manejaba hay un antecedente de Bernardo García en el sentido de que en en París existió una revista que se llamó Alternative y cuando él estuvo estudiando en cuando él la conocía en París pues siempre tuvo esa inquietud de 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 que se creara en Colombia una revista de esta misma naturaleza incluso con el mismo nombre incluso se hizo un esfuerzo en el Valle del Cauca que por esas circunstancias de la izquierda nuestra no fructificó pero a pesar de la de la de la del ovario pinto de la procedencia de toda esa intelectualidad pues eso fue posible a lo largo de estos seis años no todos estuvieron desde el principio los que acabas de mencionar fueron columnistas sobre todo no eran redactores de de planta no hacían parte del equipo de redacción muchos de ellos sino que muchos de estos intelectuales Jorge Orlando Melo por ejemplo Kalmanovic etcétera Daniel Samper ellos ellos ingresaron en una etapa que fue la digamos la que podríamos considerar una nueva etapa de la revista después de que se produce un periodo de receso de cuatro meses del que te hablaba ahora hasta mayo del setenta y siete y es que es cuando García Márquez hace esos dos planteamientos esta revista es muy cara para la gente a la que queremos llegar y necesita periodicidad pero entonces para tratar de 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 tener de alcanzar más periodicidad y de mejorar en sus objetivos entonces vinculan una gran cantidad de cantidad de columnistas Antonio Caballero pues había llegado mucho antes pero en esa época llegan pues varios y otros de los que mencionaste unos duran otros se van retirando pero digamos que lo que origina que se pueda consolidar o por lo menos se puedan congregar muchos de estos intelectuales en la revista es la filosofía que ella tenía una filosofía como he planteado de contrainformación de contestataria frente al sistema a lo que se denominaba en la época la prensa del sistema y y la y la y la vocación y el deseo el esfuerzo la voluntad que todos ellos tenían de contribuir de una u otra forma a que la izquierda se uniera porque realmente esta fue una revista que no le dio miedo decir que es de izquierda bueno quienes somos de izquierda a quienes somos de izquierda no nos da miedo decir que somos de izquierda curiosamente a los de derecha si los de derecha son vergonzantes y les da miedo decir que son de derecha prefieren decir yo soy de centro imagínense para la derecha que para nuestro botón bueno es una es una apreciación entonces eh la verdad es que alternativa nunca nunca negó de izquierda y creo que eso contribuyó a que esta esta playa de intelectuales de izquierda se nuclear a la net bueno luis alfonso tenemos tenemos mucha tela de donde cortar con este libro pero pues el tiempo aquí nos nos limita mucho y ya nos están haciendo señas de que le dando un cierre entonces antes de darle darle paso a a Elkin para que haga el cierre oficial de este grandioso programa eh quiero que nos nos comentes un poco sobre sobre perspectivas eh editoriales que que tengas allí metida en el en el tintero me hablabas hace días de de la posibilidad de un trabajo de investigación sobre sobre el movimiento estudiantil del 71 72 en Cali eh y de otras posibilidades mientras viene viene Elkin a despedirnos podría regalar un poco sobre sobre esas expectativas y yo ya me despido un abrazo fue un gusto eh compartir contigo estos minutos y nos seguiremos viendo muchas gracias Cristóbal nos seguiremos viendo en el ejercicio de el oficio que tanto queremos que es el del periodismo y y bueno vos y yo seguimos siendo reporteros y lo seremos hasta el fin de modo que muchas gracias por eh haberme acompañado en este conversatorio listo la verdad es que como te decía eh al principio pues si me encuentro una etapa de mi vida en la que quiero dedicar buena parte de eso de ella a la investigación histórica y estoy trabajando en varios proyectos tengo un proyecto o bueno un proyecto casi ya listo que es el de la historia de una historia social de en yumbo una historia obrera del sindicato de trabajadores del municipio que ha sido uno de los sindicatos más combativos sobre todo a partir de 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 trabajar la historia de Dionisio Hernán Calderón un verdadero obrero héroe de las luchas sociales y políticas asesinado por el para mil para estado en nuestro en nuestro país en el municipio de Yumbo ese libro está casi listo es probable que vea sus luces el próximo año con los compañeros del sindicato de trabajadores del municipio de Yumbo y estoy trabajando en otro en otros textos una investigación sobre el aporte juvenil a las luchas sociales y políticas el aporte juvenil de los vallecaucanos de los jóvenes vallecaucanos a las luchas sociales y políticas de la época de los 60 a los 70 tengo otro libro de crónicas en marcha de modo que lo que se viene hacia el futuro en mi trabajo es mucha investigación no solamente periodística sino también histórica porque el objetivo es que reconstruyamos tantas historias que se necesita reconstruir para que las nuevas generaciones se nutran de ellas y tengan elementos de juicio para sus análisis y sobre todo para su acción en eso estamos y obviamente pues otros trabajos como los que ya he mencionado encuentran encontrarán en nuestros en nuestros días pues todo nuestro esfuerzo muchas gracias Elkin por invitarme a compartir con ustedes esta hora de conversación mi difusión de mi más reciente trabajo bibliográfico pues profe muchas gracias para usted que nos ha entregado ese honor de compartir este espacio con la comunidad quichagüeña nortecaucana también caucana donde también llega esta señal de transmisión gracias también por inspirar también a estudiantes a que cada día sean mejores periodistas porque bueno gracias a usted también es parte de lo que soy ahora también se lo debo a ese trabajo de rigurosidad que se tuvo en el aula pues profe muchas gracias por estar aquí con nosotros en el marco de Quilichao Ciudad Libro por estar compartiendo estos aspectos históricos de lo que ha sido el periodista alternativo en Colombia nos seguiremos viendo esperamos que esas nuevas novedades podamos ya disfrutarlas acá en nuestro territorio de manera ya presencial porque así nos gusta más sentir directamente a las personas entonces profe muchísimas gracias por estar con nosotros y ya nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad agradecer a todas las personas que nos han seguido a quienes nos han retransmitido por seguir ahí fielmente y también a todo el público que nos acompañó en esta mañana de viernes del 6 de noviembre en la que estamos llegando al final de Quilichao Ciudad Libro hay que recordar que Quilichao Ciudad Libro es una iniciativa de la Secretaría de Cultura y Bienestar de la Universidad del Cauca que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal de Santander de Quilichao agradecer también a quienes nos retransmiten a Quilichao Ciudad Libro a la Universidad del Cauca al portal de Proclama del Cauca a Miranda TV a la Fundación Agenda Valle Cauca y en Caloto a través de CNSTV Caloto hoy en la tarde tenemos también un gran invitado especial es Gustavo Olívar que nos va a estar presentando el libro Pacto de Ballenas es una historia de amor que se da en UQI entonces están cordialmente invitados 4 de la tarde a través también de las redes que ya hemos mencionado entonces muchas gracias y en la tarde nos estaremos encontrando nuevamente en la última actividad de Quilichao Ciudad Libro 2020 ¡Gracias por ver el video!